Rusia podría no participar en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022, el Comité Olímpico Internacional había impuesto sanciones deportivas a Rusia. Con esto, no pudieron participar en diferentes pruebas. Sin embargo, eventualmente esta regla se retiró. Pero la guerra entre ambos países continúa. El ministro de Deportes ucraniano espera que los rusos tengan un acto de buena fe y no participen. Mencionando, si los deportistas rusos participan en los Juegos Olímpicos, los propagandistas rusos intentarán transformar esa celebración del deporte en una celebración de propaganda como lo hizo Hitler.